¿Soñas con ser profesional en medicina y transformar el mundo con tu vocación? Nuestra Escuela de Medicina te da las herramientas para lograrlo. Contamos con cinco laboratorios para que puedan desarrollarte como doctor o doctora a través de un laboratorio de microbiología, un laboratorio de realidad virtual, un laboratorio de habilidades procedimentales, un laboratorio de morfología y un laboratorio de biología molecular. Siendo estudiante de medicina en la UJMD, podrás llevar a la realidad tus conocimientos en sitios de práctica completa, dentro de hospitales nacionales. Tendrás espacios de formación y aporte científico y tendrás la posibilidad de hacer intercambios internacionales. Podrás conectarte con el entorno internacional a través de la Federación Internacional de Seantes de Medicina, la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina y el capítulo salvadoreño de la Asociación Americana de Microbios. Nuestra carrera te prepara en diversas áreas de la medicina y te impulsa a ejercer tu vocación en entornos nacionales e internacionales. Los médicos de la UJMD soñamos con transformar el mundo desde lo que nos apasiona. Conoce más a través de admisiones.ujmd.edu.es. Adiós.